¿Y si te dijera que muchas veces ni siquiera capturarlos es suficiente? ¿Que aquellos soldados y elementos de seguridad que transportan líderes del cártel detenidos llevan un blanco gigante en la espalda mientras trasladan al criminal? ¿Y si te dijera que llevarlos en una patrulla no es el final para ellos? Pues en el camino, numerosas cosas pueden ocurrir y los sicarios bajo su mando llenarán de balas el camino para rescatar a su líder de célula o de plaza En muchas ocasiones, el trayecto desde la detención hasta la celda puede ser el camino al infierno para muchos elementos del valiente ejército mexicano Quédate con nosotros hasta el final del video Deja tu like y comentario, pues el día de hoy Te contaré cómo son los intentos de rescate por parte del cártel Jalisco Nueva Generación cuando uno de sus líderes es atrapado El amanecer en Jalisco, México Este prometía ser un día como cualquier otro Bajo un cielo despejado y sereno, pero la tranquilidad se desvaneció en un instante cuando un suceso impactante envolvió a toda la región en angustia y preocupación Los infames cárteles mexicanos, reconocidos por su habilidad, astucia y crueldad al momento de saldar cuentas en el mundo del crimen Se lanzaron en un atrevido intento por rescatar a su líder del CJNG Quien había sido apresado por el ejército mexicano en una operación relámpago la noche anterior Verá El presunto líder del CJNG Figura emblemática de uno de los cárteles más poderosos y temidos de México Había caído en manos de las autoridades en una redada nocturna La noticia se propagó como un incendio forestal Incendiando los corazones y mentes de los habitantes con temor y especulaciones sobre lo que ocurriría a partir de este momento pues la captura de un líder narco solo ocurra problemas para los residentes locales Desde las primeras horas del día Los murmullos de un posible intento de rescate se extendieron por la ciudad como un eco estruendoso La incertidumbre y la tensión se apoderaron del ambiente mientras las autoridades se preparaban lo mejor que podían para enfrentar cualquier eventualidad El ejército mexicano desplegó a sus fuerzas más capacitadas y fortificó la seguridad en la prisión donde el líder del CJNG estaba siendo custodiado Las calles se convirtieron en un bastión de vigilancia por parte de los elementos de la Sedena y la ciudad entera permaneció en alerta máxima palpando el peligro en el aire pues no se sabía en qué momento aparecerían los sicarios del peligroso cártel criminal Mientras tanto el temido cártel mexicano tejía sus planes con una retorcida e implacable determinación reconocidos por su capacidad para subornar a las autoridades puesto que cuentan con numerosos agentes corruptos que fungen como sus ojos dentro de las instituciones de seguridad y reconocidos además por su crueldad despiadada contra aquellos que atentan contra sus intereses ellos estaban dispuestos a emplear cualquier medio para liberar a su jefe Movimientos sospechosos se registraron en distintos puntos de la ciudad a lo largo del día manteniendo la población en total alerta y a las autoridades en un estado de ansiedad constante enfrentando una amenaza que prometía desatar un baño de balas y sangre en cualquier momento sin previo aviso En el ocaso del día la violencia estalló en un enfrentamiento brutal entre las fuerzas del ejército y los hombres enviados por el cártel de las cuatro letras en un intento desesperado por rescatar a su líder El estruendo de los disparos resonaba en cada rincón de la ciudad sembrando el pánico entre la población quienes no tuvieron más alternativas que resguardarse en sus casas Algunos viendo a través de las ventanas el terrible enfrentamiento y otros simplemente tirados en el suelo evitando cualquier posible bala perdida Las calles se convirtieron en campos de batalla y fueron testigos mudos de la despiadada lucha entre los asesinos al servicio de Oseguera Cervantes y el ejército mexicano La violencia se manifestaba en su forma más cruda con un espectro que planeaba sobre la región A pesar de la tenaz resistencia de los hombres del cártel las fuerzas del ejército lograron contener el embate tras dos horas de un intercambio de balas frustrando el intento de rescate y manteniendo al líder del CJNG bajo custodia Sin embargo el precio de la victoria fue alto Aunque varios sicarios del CJNG fueron capturados tristemente al menos siete elementos de la Sedena resultaron con heridas graves de bala y dos elementos murieron en el enfrentamiento mientras que otros sicarios lograron escapar dejando a su paso un rastro de caos y confusión en la ciudad puesto que huía cubriendo su escape con disparos y granadas El impacto de estos eventos se extendió como una ola expansiva a lo largo y ancho de Jalisco La comunidad como era de esperarse en esta situación quedó conmocionada y sumida en el miedo pues temían que los sicarios del CJNG volvieran Las acciones despiadadas del cártel dejaron una estela de destrucción y desolación mientras que muchos se preguntaban si alguna vez la ciudad sería capaz de recuperar una vida normal y tranquila para sus pobladores La sensación de inseguridad se arraigó profundamente en el tejido social obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger a la población Con la determinación férrea que caracteriza al ejército mexicano las autoridades redoblaron sus esfuerzos para dar seguridad a los pobladores por lo que mantuvieron presencia en el área a su vez intentarían desmantelar las redes del cártel en el área y debilitar su poder en la zona Se intensificaron las labores de inteligencia y se redoblaron los esfuerzos para detener a los operadores del CJNG sus halcones y cualquiera que estuviera vinculado a la organización criminal de Oseguera Cervantes con el objetivo claro de cortar de raíz cualquier intento de retaliación y recuperar el control perdido En medio de este desastre la ciudad se aferraba a la esperanza de que las fuerzas de seguridad serían suficientes para mantener alejados por lo menos durante un tiempo a los mafiosos del CJNG El mensaje dirigido a la comunidad resonó con fuerza en los corazones de los habitantes de Jalisco quienes a pesar de estar relativamente acostumbrados a la violencia en la región no son inmunes a la ansiedad dejada tras la violencia del cártel dominante en el estado En medio de la gravedad de los acontecimientos las autoridades alzaron su voz instando a la calma y a la colaboración de todos se hizo un llamado ferviente a la denuncia de cualquier actividad sospechosa y a no ceder ante el miedo impuesto por Oseguera Cervantes y su organización de malandros Con un enfoque proactivo se intensificaron las campañas de prevención y se incentivó a la participación ciudadana en labores de seguridad forjando un frente unido en la lucha contra la delincuencia y el terror en esta zona de Jalisco Aunque un futuro próximo se vislumbra incierto debido a que no se podía saber con certeza la reacción del cártel la esperanza se dirigía como un faro de luz en medio de la oscuridad que fue esta madrugada y tarde de pesadilla para los pobladores A pesar de la tragedia que representó el intento de rescate y el enfrentamiento entre el cártel y las fuerzas del ejército la población de Jalisco se aferraba con fuerza a la creencia de que pronto acabaría todo y ningún inocente conocido o familiar resultaría lastimado o en el peor de los casos muerto en medio de aquel caos El intento de rescate del líder del CJNG había sacudido los cimientos de la región dejando una marca y representando un nuevo recordatorio de lo que es capaz de llegar el cártel con tal de mantener sus intereses sin embargo el coraje y la determinación demostrados tanto por las autoridades como por la población fueron la piedra angular para enfrentar esta crisis en medio del caos y la incertidumbre surgía una fuerza renovada por la victoria de la Sedena una determinación inquebrantable de construir un mañana más seguro y próspero donde la sombra del Mencho ya no atemorice a los ciudadanos A medida que la comunidad se une en un frente común contra el crimen y la violencia la esperanza quizás pueda empezar a brotar como una flor resiliente en el desierto con cada paso hacia adelante Jalisco se alza con la convicción de que juntos podremos superar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino hacia la paz y la prosperidad no solo de Jalisco sino de un México soberano libre de las garras de los cárteles que lo único que han hecho es desangrar a la nación y dejar a miles de personas sin sus padres tal vez sin sus hijos hermanos amigos o inclusive compañeros que simplemente estuvieron en el peor momento cuando se desató algún enfrentamiento producto de estos nefastos e inhumanos verdugos ahora bien lo que te acabo de narrar fue extraído de informes de la Sedena filtrados por el grupo activista Guacamaya lastimosamente los detalles como el nombre o el alias del líder del cártel que inició esta escalada de violencia tras su detención fueron censurados en los documentos así como otros detalles del enfrentamiento esto que te acabo de contar no es una historia fantasiosa ni nada menos es la realidad que vio México es solo uno de muchos otros tantos informes del día a día de las fuerzas del ejército y de los diferentes organismos de seguridad que luchan diariamente no solo contra el CJNG sino también contra los otros cárteles que cometen actos atroces contra la población no todos son corruptos existen quienes mantienen su integridad intacta luchando contra este cáncer contra aquellos criminales que no dudan en incendiar una ciudad desaparecer una comunidad o incluso bombardear vecindarios con tal de mantener su negocio del narco todos nosotros recordamos la tragedia vivida hace unos meses cuando la familia michoacana usó drones explosivos que dejó una estela de muertos y desaparecidos que no tenían absolutamente nada que ver con el cártel gente inocente que caminaba por la zona cuando de pronto explosiones ensordecieron las calles aquellos que tuvieron digamos algo de entre muchas comillas suerte murieron inmediatamente sin notar lo que ocurrió otros por el contrario resultaron mutilados perdieron facultades físicas extremidades incluso la vista o parte de sus facultades mentales debido a las lesiones producto del ataque todos los mexicanos merecen regresar a salvo a sus casas y no preguntarse si al salir serán capaces de volver no hay nada en el mundo del narco que sea digno de admiración o el obvio son asesinos y siempre serán asesinos velando por el beneficio propio o de su organización sin importar cuántas familias destruyan cuántos esposos o esposas dejen viudos cuántos niños dejen huérfanos ni cuánta gente inocente termine con su vida destrozada por la violencia para el narco sólo existe un beneficio y es el propio lo demás no es importante y aquellos que admiren a este tipo de criminales son tan culpables del problema como los propios narcos quiero dejar esta reflexión aquí para ustedes mi querida audiencia retomando un poco los orígenes de nuestros vídeos quiero que compartan en los comentarios si les he hecho reflexionar al respecto nuestro méxico clama por ayuda y es nuestro deber hacer eco y apoyar en todo lo que sea posible alzando la voz y transmitiendo esta realidad que nos azota a todos por igual es nuestra manera de generar conciencia en las futuras generaciones es hora de enseñar a nuestros jóvenes a alejarse del camino del crimen no permitiremos que el narcotráfico se robe el futuro de nuestra nación como lo es la juventud nosotros hacemos nuestra parte transmitiendo el mensaje y tú nos puedes apoyar comparte suscríbete y comenta su apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo sigamos luchando juntos por el futuro brillante que México merece por lo pronto sin nada más que decir me despido hasta un próximo video